1, 2, no, más de más, super, más, revuélvelo bien, más difícil. Ya, mira, mira, mira. Yo he revuelto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo, bravo! Vine a competir a Fucalpa. Ahí está. ¡Wow!